Hay por el camino al sitio mío, un carretero alegre paso En su tona que es muy guaira y muy sentido alegre canto Hay por el camino al sitio mío, un carretero alegre paso En su tona que es muy guaira y muy sentido alegre canto Me voy al transportador, para descargar la careta Me voy al transportador, para descargar la careta Para llegar a la meta, donde me lloro salvo Acaba yo vamos pa'l monte 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 Yo trabajo sin reposo, para poderme casar Yo trabajo sin reposo, para poderme casar Y si lo puedo lograr, ser un guajiro y yo soy Acaba yo vamos pa'l monte 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 Chau, 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 ch